Yo tengo que agradecer a todas las personas que se han implicado directamente, los primeros, evidentemente, los promotores, porque después de 20 años, a ver quién aguanta, quién aguanta, ¿no? Pero en segundo lugar, al Cabildo y al Gobierno. En la representación voy a personalizar de doña Ana Curzon y de don Domingo Berriel, porque creo que han cogido este asunto a nivel personal y evidentemente a los dos presidentes, a don José Miguel Bravo y a don Paulino Rivero, que ya llevamos bastante tiempo trabajando. Este documento no es un documento de pocas semanas, sino ha traído muchas semanas de negociación, muchos meses de negociación, y vuelvo a decir que si hubiera sido fácil ya hubiera estado resuelta hace muchos años. Por tanto, desde Galdar, mi agradecimiento sincero a las dos administraciones, Cabildo y Gobierno, y que queda todavía ese año y pico de tramitación, de planeamiento, pero evidentemente ya esto es un empuje que necesitábamos. Muchas gracias. Se ha conseguido, mediante la colaboración entre administraciones, pues desatascar un tema que efectivamente es complicado. Yo quiero aquí resaltar que lo que se está firmando es un convenio en virtud del cual se produce una modificación del plan insular de ordenación del territorio del Cabildo y, consiguientemente, del PTP 14, que es el de la centralidad de Guía Galdar, es decir, lo que es el plan territorial parcial del área de centralidad. Es una solución económicamente más viable que la que anteriormente se preveía en el plan insular, que a su vez introdujo una variante como consecuencia de las sugerencias y planteamientos del propio Gobierno de Canarias, por lo cual hemos hecho un cierto recorrido hacia atrás, pero en definitiva positivo para que esto pueda prosperar. Quien ha preparado técnicamente la mayor parte de los documentos, por no decirlo todo, es el Cabildo de Gran Canaria. Pero, en fin, yo me alegro de la confluencia de administraciones y de la cooperación que ha habido con el Ayuntamiento de Galdar y con el Gobierno de Canarias para poder encontrar una solución. Pero, insisto, esto técnicamente deriva de una modificación del plan insular del Cabildo de Gran Canaria, que se había visto obligado a poner una variante precisamente porque el Gobierno de Canarias sugirió que tenía que hacerse una variante. Entonces, la hemos quitado finalmente de acuerdo con el Gobierno de Canarias. Esta actividad económica, este centro, ayuda a dinamizar la actividad económica. Si además tenemos en cuenta, en una situación como la que estamos viviendo, complicada, desde el punto de vista del trabajo, del empleo, los empleos que se derivan de un proyecto de esta naturaleza, empleos ligados no solamente a lo que es el proceso constructivo, sino después, una vez que el centro esté en marcha, con esos entre 1.500 y 2.000 empleos que va a generar de forma sostenible esa actividad económica que se va a poner en marcha. En definitiva, creo que es un paso más para que proyectos que parecían que estaban eternamente condenados a que no pudieran salir a la luz nunca, pues, bueno, hemos logrado dar un paso importantísimo y espero que pronto el centro sea una realidad y que sirva especialmente para eso, para dinamizar, para generar actividad económica y especialmente que sea una oportunidad de trabajo para la gente del norte de la isla de Gran Canaria.